Muy buenas chavales, os estamos en un nuevo video, hoy vamos a jugar ¡Adiós! Cuando yo también voy a ir a jugar a Pompi, ¿y vos querés? ¡Adiós! Ok, chicos, vamos a jugar a Pita Familia ¿Qué? Bueno O sea, no le encantaba, le encantaba a ADIós ¡Santi! Cuando yo jugué, vení para ver la mamá No, para hablar Porque voy a jugar mangas Y yo a veces quería ver la mascota 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 Las mascotas Mascota 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!